Continuamos en Mesa de Campeones. Negro Bosco, ¿qué producto de Burr es tu favorito? Bueno, hoy les mostramos el aditivo Ross Off. Elimina óxido, ruidos, afloja tuercas, mira que bien, lúbrica y mucho más. Tiene una gran línea de productos que se adaptan a todas las necesidades. Aditivos, grasas, abrasivos, normalizado, herramientas manuales y neumáticas. Conocelo y compralo a través de www.burs.com.ar. Un abrazo grande a toda la gente de Burr. Bueno, muy bien, ha llegado el momento de ver y de analizar esta terminante, contundente victoria de ayer en Comodoro en el turismo carretera de Mariano Werner, que se perfila junto a Agustín Canapino de Manusera como los tres postulantes a la corona en este campeonato. Copa de Oro, Río Uruguay Seguros. Marianito, vemos la final del día de ayer. Y ahí estaba, ¿eh? La copa en la grilla en los momentos previos con Werner y Canapino largando en la primera fila con una jornada ventosa casi como todo el fin de semana. Unas 16.000 personas aproximadamente en este que fue el regreso después de cinco años de la categoría a Comodoro. No le diste chance, Mariano, en el inicio, Agustín. Así es, Pablo. Yo traté de hacer lo mismo que con Matías a la serie, de tirarme bien adentro. Poco radio de curva, pero bueno, sin embargo, pude prevalecer. Sabía que la primera vuelta iba a ser exigente y tratar de ahí en más poder abrir unos metros porque, bueno, estaba el viento muy desfrenta en la red de puestas y sabía que Agustín se venía encima. Y bueno, a partir de ahí, imponer un ritmo que me permita ser rápido y tratar de en algún momento cuidar algo del auto porque sabíamos que podía exigir alguna posibilidad de pescar, ¿no? Bueno, si bien lo vamos a tratar más adelante en el programa, pero había una advertencia que tenía que ver con ustedes dos de no ir a la ficción en el comienzo. Y hubo respeto de ambas partes, Mariano. Sí, sí, así es. Vinieron los comisarios para, bueno, contarme un poco lo que habían visto de cada una de las series, lo que habían visto en la serie con Matías y, bueno, lo que pretendían para la final en la alargada con Agustín o con el que sea. Así que, bueno, me parece que fue prolijo, por supuesto que sin regalar nada a ninguno, ¿no? Porque en esto nadie quiere regalar nada y siempre lo decimos, ¿no? Es muy fino el margen que uno tiene para ver hasta dónde está el de al lado, ¿no? ¿Qué crees, Mariano, ha cambiado para que hayan pasado 12 carreras desde el año pasado hasta San Luis sin victorias y ahora con estas dos consecutivas? Bueno, hoy lo decía Andy que la verdad que si me lo decí hubiera preferido ganar antes o encontrar el rendimiento antes del auto. Pero bueno, el TC es así. Te obliga, digamos, a todos los días a trabajar para mejor. Entiendo que nuevamente las llegadas físicas de Marco Laborda y junto con todo el equipo están más unidos que nunca en el trabajo, junto con Roddy. La verdad que siempre lo agradezco a esto cuando bajo del auto porque los mecánicos para mí tienen un valor primordial y, bueno, por ahí yo le eché en algún momento la culpa al motor y, sin embargo, era que nos faltaba frenando, al cual trabajamos mucho con Bruno Santoro y, bueno, Marco hizo lo suyo. Ha cambiado mucho todo el trabajo del equipo. Por ahí nosotros éramos un poco exaustivos en seguir con la misma receta y, bueno, sin embargo, hay cosas que han cambiado y que han sido para mejor y he encontrado un auto que me permite ser como uno quiere. ¿Cuál fue la sensación? 94 puntos se llevan puestos en juego en la Copa de Oro, ¿no? Van dos fechas, 92 cosechó Werner. Lo único que no ganó fue la pole de este fin de semana, impresionante. ¿Cuál fue la sensación, perdón, Mariano, de cuando se había ya transcurrido casi el 90% de la carrera y aparece el auto de seguridad y te tenías que medir nuevamente en la partida con neumáticos calientes, con todo ya muy pero muy caliente? ¿Qué sentiste en aquel momento? Bueno, sin duda que es, digamos, una presión extra. No es lo mismo venir con esos dos segundos que traía a otra vez tener una alargada y que el de al lado tiene una chance más. Los chicos del equipo me informaron como que Agustín venía con una idea de cola, que, bueno, yo también no venía sobrado para nada. Cuando se baja el combustible los autos cambian bastante. Y, bueno, fueron 30 vueltas que el auto lo siente y mucho. Y, bueno, me concentré en hacer lo mismo que había hecho con Matías Sanaceri en la primera largada. Y, bueno, sin embargo, salió bastante similar, ¿no? Mariano, estabas eufórico como nunca se te había visto ayer luego de la victoria. ¿Qué pasó? ¿Algo en particular, algo especial, Marianito Werner? No, yo creo que ahí toda la altura del año, lo que uno le pone. Bueno, tuve la chance de ganar desde muy chico ahí en la fórmula, en el 2006. Y, bueno, recordaba todas esas situaciones, ¿no? La verdad que el cariño de la gente fue increíble. Y, bueno, también un cumpleaños de Micaela, que hoy me tocó hacer un asadito acá, así que, bueno, ya pagué por adelantado también. Pero, bueno, yo creo que es muy difícil ganar en el TC y hacerlo en dos oportunidades consecutivamente. La verdad que a uno lo pone feliz porque sabemos lo difícil que es, ¿no? Convengamos, Mariano, con todo el respeto que uno te tiene, obviamente, como gran profesional. Pero vaya que tenés muy cerca, justamente, o al lado, el rival más directo que se quiere en el campeonato. Y con toda la gente vivando lo que estaba sucediendo allí en aquel momento. Tiene un valor agregado. Siempre uno analiza un poquitito más allá y tiene un valor agregado como diciendo, acá estoy presente, yo soy el actual campeón de la categoría y voy por más, ¿no? Sí, yo creo que la verdad que tanta gente negro que se acercó de que llegamos al autódromo, cuánta necesidad tenía la gente del sur de ver automovilismo. Más allá del viento, de la naturaleza, del clima que tienen ahí. Mucho cariño de la gente, ¿no? Y bueno, por supuesto que me tocó una largada muy difícil con Rossi, porque considero que Matías, que Agustín y que tantos otros, no es sencillo, ¿no? Aparte, Comodoro, la largada es una posibilidad concreta al de afuera. Y bueno, sortearlo de la mejor manera, la verdad que a uno le saca esa presión y le devuelve esa alegría enorme, ¿no? Chevrolet, Ford y Torino, las tres marcas que están en disputa en esta Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Marianito, ¿qué pasó? ¿Se comprometió una pareja allí en Comodoro Rivadavia, en el box tuyo? ¿Qué hiciste, de padrino? Nunca me pasó, primero, dos hinchas tan apegados de la ropa, del tatuaje, pero bueno, me llevé la sorpresa más grande hoy cuando estuve con tu novio. ¿Hace cuándo ya andan de novio? Dos años. Dos años. Y bueno, me contó algo, que lo tienes que decir él, obviamente, pero que quería que sea acá dentro del box. Sí. ¡Vale! ¡Vamos! ¿Qué salió? Bueno, tiene que invitar a la fiesta, pero novia, novia. Sí. Tiene que decir unas palabras a la novia. Sí, sí, a ver. Que no habló. Ay, no sé qué decir. Estoy emocionada. En una de esas te ofrecen el padrinazgo de la boda, Marianito. Ya que visten a la fiesta, estamos bien, Caíte, y ojalá que sea cuando tengamos vacaciones. Qué momento, ¿no? Porque te tomó por sorpresa. Uno ve todo el cariño de la gente que se te acerca insistentemente a lo largo de todo el fin de semana. Pero hasta este punto nunca habías llegado. No, la verdad que no, Pablo. Teníamos más presión que pelear el campeonato. Que ganó una carrera. Pero bueno, la realidad es que cuánto cariño de la gente. Uno por ahí no se da cuenta y bueno, en el caso mío lo disfruto. Trato de brindarle todo el tiempo que uno puede. Por ahí no alcanza. Pero la verdad es que soy un agradecido de todo ese aliento y toda esa expresión que tiene la gente. Yo creo que la gente te está enormemente agradecida también, Mariano. Me parece que muchos deberían imitar tus tiempos. Uno sabe que son profesionales, que tienen que trabajar, que tienen que darle el tiempo a los ingenieros, a la computadora. O sea, vos tenés tiempo para todo eso y aún mucho más. Me parece que muchos deberían copiar justamente tu ejemplo. No solamente por este caso, sino por todo el tiempo que le has dedicado a la enorme cantidad de gente del fin de semana que se te acercó. Así que uno lo debe reconocer públicamente. Y además, Daniel, desmitifica esto de que a veces no hay tiempo. Porque si hay alguien que está en cada detalle y arriba del auto de carrera, es Mariano Werner. Tal cual. Y sin embargo, eso no le quita lo otro de tener también una cantidad de horas impresionantes para la gente que se acerca. Tremendo. Entonces, no es que, viste, si vos te aislás de la gente porque te dedicás más al auto, te va a ir mejor. Porque a él le va muy bien y hace las dos cosas. No se desconcentra absolutamente de nada. Por eso que me parece que es válido recalcarlo. Carlos, no. Este es un deporte en el que la gente, ejemplo, por ejemplo, Comodoro Rivado, en un lugar tan lejano, es muy difícil que la gente pueda tener la llegada directamente al piloto. Y Mariano les dedica todo el tiempo. Estemos en Comodoro, estemos en San Nicolás, donde fuere. Donde fuere. Y ahora viene San Nicolás. San Nicolás. Mariano, una pista que a vos es muy favorable, ¿verdad? Sí, Caíto. Hemos tenido buenos resultados. Pero bueno, soy cauto, ¿no? Entiendo lo difícil que es la Copa de Oro. Como bien lo dijiste vos, vos nombraste a dos o tres, pero hay un montón más. Y soy cauto. Yo entiendo que estoy ante grandes rivales, ante grandes equipos, que no van a detener su paso y que no nos podemos dormir en los laurel y que tenemos que trabajar aún más. Así que, bueno, quedan tres exámenes muy, muy complejos y en los cuales hay que dedicarlo, ¿no? Mariano, gracias por tu tiempo y disfrutá de estos momentos fantásticos que estás en estos momentos disfrutando, junto a la familia, junto a quienes te apoyan. Y bueno, a esperar las tres carreras que faltan para ver quién de ustedes es el nuevo campeón. Vos tenés dos títulos, Canapino tiene cuatro, Ursera va por el primero. Bueno, San Nicolás dirá y aclarará un poco todo esto, ¿eh? Bueno, Caíto, gracias a ustedes por esto, por dialogar, por contarle a la gente. Y bueno, quiero agradecer nuevamente a cada uno de los integrantes, a mucha gente que está detrás, como Marco Laborda, Bruno Santoro, el que pinta, el que hace el cardan, el que hace los plásticos, el que hace los plotters, dentro de todos los que nombre están ellos. Así que a Rodri de Aguda, a Luguita, a todos los que trabajan en el staff de Rodri, a Marco Laborda, a Marcelo Chonero, a cada uno de los sponsors, mi agradecimiento. Como también a todos los centrarrianos, a todos los hinchas de Ford y a toda la gente del sur que nos hizo sentir un gran fin de semana. Chao, Mariano. Muchas gracias por participar de Mesa de Campeones. Chao, campeones. Bueno, bárbaro, ¿eh? Lindo, sí. Muy locuaz, como siempre, Mariano, ¿no? Sí, sí, por eso mismo que decíamos anteriormente, ¿no? Ese tiempo que tiene para con el público, que tiene para con la gente, que tiene... Por eso se transforman en ídolos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Ayer, Caíto, estábamos con Daniel debajo del podio y hacía mucho que no notábamos una explosión semejante, de esa exclamación espontánea, un grito de la gente que estaba debajo del podio cuando sale Mariano Werner. Sí. ¿No te pasó lo mismo? Sí, sí, me llamó poderoso. Más estaba de espalda, estaba de espalda el podio y me llamó la atención. Un grito de gol en la cancha. Sí, fue un gol en la cancha, pero esos goles que viene así... Sorpresivo. Sorpresivo, así, igualito. Se está ganando un cariño muy, muy fuerte en el público, Mariano. Y lo que ustedes hablaban acerca del tiempo que le dispensa a la gente, que eso no va en perjuicio del tiempo que le dispensa a la técnica del auto. Claro. Porque que lo digan los que trabajan con Mariano Werner, lo que lo llama por teléfono y con Seguime un caballito más y lima un poco más Rodi, y ahora con Marco Laborda seguro le debe pedir miles de cosas entre semana o durante la carrera también, y no le hace perder el hilo, bueno, para lo que ha conseguido entre San Luis y ahora Comodoro Rivadá. No se va del box, Andrés, o sea, debe haber pocos pilotos que pasen tantas horas al lado del auto de carrera y de sus mecánicos, pero esto no va en desmedro de atender también permanentemente a la gente. Bueno, después vamos a analizar la dureza de la CAF, ¿no? Porque parece que los pone en caja a los muchachos, ¿no es cierto? Pero luego de la pausa lo vamos a analizar en esto que es mesa de campeones. Pero antes de la pausa quiero recordarles que Claudio Daniel Leñani viaja rumbo a Sibirin, a los Estados Unidos de América, acompañando a Agustín Canapino y a Juncos en esta patriada realmente excepcional, muchachos que ha de ser, subirse a un auto de la Indy, patrimonio de pocos, y bueno, Agustín indudablemente ya ha demostrado en el simulador de que está capacitado para llevar adelante este cometido. Un mérito muy grande porque él no viene ni del karting ni del monoposte, o sea, es llamativo. Ayer cuando se bajaba, se bajó de hecho una lechuguita. Yo le digo, ¿cómo fortificamos el cuello? Porque él está acostumbrado justamente en autos con butacas. Dice, no, creo que estamos bastante bien. Así que sí. Bueno, allí estará Campeones con Claudio informando en todas las redes de Campeones para que usted esté informado al instante de lo que ocurre con estas pruebas de Agustín Canapino. Agradecerle a quienes posibilitan todo esto, a Héctor Martínez Sosa, al contador Lucio Juan Carlos Godoy, a la gente, Río Uruguay Seguro, claro está, a la gente también de Water Plus, bueno, a Spidagro, a todos, a todos quienes posibilitan este esfuerzo de acompañar a Agustín Canapino en su prueba en Sibring, en esta patriada de la Indy, que después tendrá un complemento en Buenos Aires y también en Santiago del Estero. Claro, porque brindará una exhibición el fin de semana del 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires en el marco de la carrera de TN y el miércoles posterior a ese fin de semana en termas de Río Hondo, ya girando inclusive con más velocidad, lógicamente, Agustín, con muchos más kilómetros transitados. Así que se abre una gran expectativa, esperanza, veremos para qué momento que lo decidan Agustín y el propio Ricardo Junco. 51 años que un auto de la Indy no estará en la Argentina, fue en Rafaela, con la participación de un argentino, del querido y recordado Carlitos Pairetti, que se nos fue hace algunos días, ¿no es cierto? Así que bueno, allí estará Campeones para informar, así usted vive, todo lo que ha de suceder con Agustín Canapino en esta prueba del equipo de Ricardo Juncos en la Indy. Pausa y luego continuamos con más Mesa de Campeones. Pará, para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet Clásico Celta, no lo dudes, detenete. Debido a una falla del airbag marca Takata, este puede no funcionar correctamente. Por eso, cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet. Vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Pará, para volver a arrancar seguro. Morel Buliés Sociedad Anónima Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés Sociedad Anónima Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés Sociedad Anónima